El presidente municipal de San Blas Nayarit, Hilario Ramírez, celebró el pasado sábado sus 44 años en grande, pues gastó 15 millones de pesos en la celebración. 50 mil invitados, la banda El Recodo, que tocó por 1.2 millones de pesos, comida, baile y otras amenidades, ofreció al recién reelegido alcalde, quien se hiciera famoso en las redes sociales por declarar en campaña que él solo robó poquito en su anterior administración. El alcalde Nayarit aseguró que la mayoría de los gastos de la celebración los absorbieron sus amigos y que él solo puso 250 mil pesos que no salieron del ayuntamiento, pues dice que la suya es una administración ciudadana y este festejo fue a su gusto. Contó con la seguridad de la Policía de San Blas, la Policía Estatal y de Protección Civil. La YIN, como es conocido, amenazó con que el año que viene la fiesta será mejor y que contratará a Vicente Fernández.